Hola amigos! Estamos en un lugar en Spiderman 3 Hace 6 días que no he grabado Y aún no voy a grabar Los niños no tenemos escuelas Un momento Un momento Entonces solo necesitamos como cuantos cuantos besos A mi me disculpe Un momento Un momento No Security A mi me disculpe Vamos a hacer esta Escorpión 2 Parte 2 O Escorpión 2 vamos oh que buena ok ya llega there's scorpion uh oh security's even tighter than i was expecting i have to find another way in si se ve como i va a entrar sabía que estaba aquí vamos otra vez ay mamá no me estás poniendo ok espalda espérate yo voy a realizar ese cuerpo y luego con toda mi cuerpo oh no no tengo que hacer no 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 ¡Oh! There oughta be a way to do it. ¿Qué están haciendo? ¿Ahora dónde vamos? Eso te digo. Aquí no hay nada. ¿Dónde vamos? ¿Verdad? La persona quería algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Está aquí. Está aquí. ¿Verdad? 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 Vamos a ver. Vamos. 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 Ok. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Cale? Oh, ya hice Serio mal botón Que mal botón Ok Wait Help, Spiderman Get me out of here I'll use the mind control beams Keep it down Please, stop the beams They're coming from the antenna On the bridge tower Alright, I'm going to release you But you gotta hold it together No Oh no Aaaaah 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 What is happening? What is happening? What is happening? Oh no, what is happening? Oh no, what is happening? Aaaaah 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 ay no ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, what am I, chopped liver? What? Okay, it changed buttons, no, that's dumb. Isn't that good. I didn't say anything. Great勇 governs. ¡Dangos! Sí, ¿dónde está? Los generadores son muy difíciles para que me salgan con mis manos bare. Necesito dos. Ok, chicos. Parece que ese es el combate que voy a pelear con el Scorpio. Los veo en el siguiente video. ¡Cuidado!